¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué es esto? Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático. ¿Quién coño son esta peña? ¿Efectos irreversibles? Para los próximos siglos o milenios. Aumento de la temperatura global y del nivel del mar. Emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Esp! ¿Qué coño? Me ha llegado algo al móvil. ¿Qué es esto? A ver... ¡Hombre! Tranquilino, mi compadre. ¿Qué pasa? A ver. A ver qué quiere. A ver qué dice. ¿Qué? ¿Messi se va del Barça? ¿Definitivo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que Messi se va del Barça? ¿Cómo que Messi se va del Barça? Tranquilino, me cago en... ¡La leche ya, tío! ¿Qué... ¿Qué dices, tío? ¿De qué coño vas? ¡Míralo! Me dice, míralo. Coño, ¿cómo se va a ir Messi del Barça, tío? ¿Cómo se va a ir? A ver... Messi... Messi... Noticias, a ver... Messi ficha por el PSG. Pero esto... No puede ser, tío. ¿Cómo se va a ir, tío? ¿Cómo? Joder, tío. ¡Mamá!